Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Les saluda tu profesor de Historia del Perú, César Gerardo Uribe Huamaní. Y esta clase está dirigida para los estudiantes del tercer año de secundaria. Bien, vamos a presentar entonces, en pantalla estamos observando, el título general para esta clase. La República Aristocrática en nuestro país. La República Aristocrática. Miren ustedes, este término fue acuñado nada más y nada menos por el gran historiador, dicho sea de paso, el mejor historiador del Perú, Jorge Basadre Grotman, ¿no? La República Aristocrática en el Perú, mis apreciados estudiantes, se inicia después del gobierno de don Nicolás de Piérola. Acuérdate que Nicolás de Piérola, tema anterior, gobernó desde 1895 hasta 1899. Desde 1899, faltando un año para el siglo XX, mira, Camila, faltando un año para el siglo XX, hasta 1919 se inicia el gobierno de la República Aristocrática en el Perú. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Veinte años del gobierno. ¿Y por qué se llamó República Aristocrática, mis apreciados estudiantes? ¿Por qué razón se llamó República Aristocrática? Porque en estos 20 años, escuchen bien, porque en estos 20 años gobernó la clase de poder en el Perú. La oligarquía, el gamonalismo, los terratenientes, dueño de haciendas, dueños de bancos, gente no solamente con buen billete, gente no solamente con una economía superflua, sino también gente con buen apellido, apellidos ilustres y fuera de lo común, apellidos compuestos, que hoy vamos a conocer con el nombre de cada uno de los presidentes que gobernaron en estos 20 años, 1899 a 1919. Veinte años, miren ustedes, de gobierno político, de gobierno aristocrático en el Perú. ¿Correcto, Harold Suárez? ¿Estamos conectados, Harold Suárez? Te escucho, Harold. Buen día. Seguimos entonces. Bueno, miren ustedes, como te dije hace un instante, ahí tenemos la fotografía de uno de los mejores historiadores que ha tenido nuestro Perú. Aquel hombre que escribió, ¿no? Una obra monumental, Historia de la República del Perú, Jorge Basadre. Él nos habla acerca de la llamada República Aristocrática. Y este término, como te dije, va a ser acuñado por este gran historiador en nuestro país. Miren ustedes, hablar de la República Aristocrática es hablar de un periodo de nuestra historia republicana, caracterizado por el gobierno de una oligarquía, cuyo poder económico se fundamentaba, mis apreciados estudiantes, nada más y nada menos en la agroexportación. O sea, ¿qué cosa? Venderle al extranjero materias primas. ¿Como cuál, profesor? Como el caucho, como el algodón, como la caña de azúcar, entre otros aspectos, ¿no? Al exterior de nuestro país. Este grupo oligárquico, pues manejaba y tenía en sus manos el control de extensas áreas de cultivo. Acá vamos a hablar ya de los latifundios. Según la ideología civilista, la prosperidad descansaba en el desarrollo del sistema capitalista. Miren ustedes, sin disturbios populares ni tampoco agitación. Trabajas y te pago, ¿no? Trabajas y te pago. Era, pues, la filosofía de estos personajes que pertenecían a la República Aristocrática. Ya acá está, miren ustedes, la República Aristocrática en el tiempo cronológico, 1899-1919. Ya todos sabemos que en este periodo de la historia del Perú va a caracterizarse por el dominio político de una oligarquía. Y ahí está, los hombres vestidos con un gabán, vestidos con un sombrero, elegantemente. Hombres de buen apellido, hombres de buen nivel cultural, hombres de buen nivel económico también. Como te dije hace un instante, hacendados, gamonales, terratenientes, dueños de minas, dueños de pozos petroleros, etc. El nombre de este periodo, ya te dije, fue acuñado por el gran historiador Jorge Basal de Grotman. Se alude a la monopolización de las clases altas y se limitaba la participación del pueblo, de los sectores populares. Seguimos. Miren ustedes esta pirámide social en estos tiempos de la República Aristocrática. Ahí estamos observando en la parte superior, miren ustedes su pantalla, a la oligarquía y al gamonalismo. Estos dos primeros bloques en esta pirámide representarían a la clase de poder, la clase alta en el Perú. Y ahí están, miren ustedes estos hombres con un buen look. Luego vamos a encontrar a los sectores populares, al pueblo propiamente dicho, conformado por los obreros proletarios en el Perú y también los indígenas. El obrero tenía una ideología de tipo anarquista, ¿no? Representada por reclamos, por la iniciación de movimientos, de protestas, etc. Y los indígenas, pues simplemente eran las víctimas de explotación y de usurpación también a sus tierras. Miren ustedes, estos carecían de derechos políticos, como por ejemplo, el derecho al sufragio, ¿no? A sufragar o a votar. El control y la administración del Estado se realizaba desde la capital, miren ustedes, en las regiones. Estos estaban conformados, repito, por hacendados y gamonales. Uno de los primeros personajes de esta república aristocrática en el Perú, mis apreciados estudiantes, del tercer año de secundaria, fue nada más y nada menos que el primer presidente del siglo XX. Pregunta de San Marcos, 1992. Mire, primer presidente del siglo XX fue Eduardo López de la Romaña, miembro del Partido Democrático. Llega al poder gracias al acuerdo entre su partido, el Partido Democrático, con el Partido Civil. Estuvo interesado por el desarrollo de la agricultura y de la minería. Si hablamos de la agricultura, estamos hablando de actividades productivas. Y si hablamos de la minería, estamos hablando de actividades extractivas. Este personaje promulgó los códigos de minería, el código de comercio y el código de aguas. Eduardo López de la Romaña. Miren ustedes, gobernó desde 1899 hasta 1903. Mire, inició una administración basada en el civilismo. Estimuló la inversión norteamericana. Acá ya vamos a encontrar la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se hace el patrón del Perú, el papá del Perú. El Perú consolidó el patrón de oro y se promulgó código, como te dije hace un instante, de minería y aguas. Se inicia la construcción del ferrocarril de La Oroya, Cerro de Pasco. Se firma el tratado Osma Villazón con Bolivia, la paz con los bolivianos. Acuérdate que el Perú siempre ha tenido problemas fronterizos, debido a que ha sido siempre un país descuidado, confiado, conformista y siempre descuidó sus fronteras. Pero acá en el gobierno de López de la Romaña vamos a encontrar que ya se firmaría la paz definitiva con los bolivianos. Miren, se van a romper relaciones diplomáticas también con Chile. ¿Por qué razón? Porque Chile ya tenía otra misión. Chile ya se perfilaba ¿a qué? A otras cosas o una situación completamente distinta después de la guerra del Pacífico. Otro personaje que gobernó el Perú fue nada más y nada menos después de Eduardo López de la Romaña, Manuel Candano. Lamentablemente, este se fue porque enfermó gravemente en su periodo de gobierno y nos dejó, pues, a poco tiempo de gobernar nuestro país. Pero formó dos grandes personajes en la historia. Sus brazos derechos. ¿Quiénes fueron? Augusto Bernardino Leguía y José Pardo Ibarreda, que más tarde esto se convertiría, miren ustedes, en presidentes del Perú. Manuel Candano, hombre de gran fortuna, de trayectoria política, figura porque fue alcalde de nuestra ciudad capital y también fue presidente del Senado. En aquellos tiempos el Congreso de la República estaba dividido también en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Manuel Candano, repito, gobernó desde 1903 solo hasta 1904 y propuso un gran proyecto de construcción de ferrocarriles a través de una legislación especial, pero no culminó su periodo presidencial, te repito, porque falleció en mayo de 1904 y va a ser reemplazado, nada más y nada menos, por Serapio Calderón. Este personaje convocaría a elecciones y ahí ganaría, nada más y nada menos, iniciando un primer periodo de gobierno, el hijo de Manuel Pardo y Lavalle. ¿De quién estamos hablando? De José Pardo y Barrera. Acá lo tenemos. 1904-1908. José Pardo y Barrera. Su padre fue presidente, el primer presidente, el primer presidente civil que ha tenido la historia nuestra y ahora su hijo se convierte en presidente por vez primera. Este va a gobernar dos veces porque más adelante lo vamos a ver en un segundo periodo de gobierno. Tanto su papá como este presidente apostaron por la educación. Es que la educación para ellos se convirtió en sinónimo de transformación. La única forma de poder salir adelante, la única forma de poder salir del sub al desarrollo en esos tiempos y hasta el día de hoy era la educación. Miren ustedes, una palabra pequeña pero con un significado bastante amplio. Le dio mucha importancia, te repito, a la educación porque durante su gobierno, mis apreciados estudiantes, se logra, ¿qué cosa? O sea, construir y crear y construir una universidad para educación. El alma mater del Magisterio Nacional fue creado por este personaje durante su gobierno. Estamos hablando de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Ibai, llamada también o conocida también con el nombre de La Cantuta. ¿Dónde? En Chosica, hasta el día de hoy. Y esta universidad, mis apreciados estudiantes, mi respeto para los cantuteños, se convierte hasta el día de hoy en el alma mater del Magisterio Nacional. ¿No? Estamos hablando de José Pardo y Barrera, no te olvides. Entonces, 1904-1908, organizó el Estado mediante leyes con el Código de Comercio. Crea la famosa caja de depósitos y consignaciones. Decretó la gratuidad de la enseñanza primaria. Señores, ahora el hijo del pueblo, ahora el hijo del proletariado, tiene que ir en forma obligatoria. Miren ustedes, a estudiar y en forma gratuita, es que antes no era así. La educación siempre ha pasado por un proceso. Y este personaje, al igual que su padre, cambió la historia en la educación. Creó la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de Varones. Miren ustedes, y durante su gobierno se van a aumentar también las protestas, los reclamos, los alzamientos por parte de los obreros que también querían primar sus derechos. Luego del gobierno de este gran personaje, José Pardo Ibarreda, viene a gobernar su gran amigo. Nada más y nada menos, don Augusto Bernardino Leguía. Ahí lo ves en pantalla. Este personaje también se convierte en dos veces presidente del Perú. Y es el presidente que pasa a la historia, miren ustedes, porque su gobierno fue bastante amplio. Gobernó desde 1908 hasta 1912. Van cuatro. Van cuatro años. Y luego, en 1919, gana las elecciones y se queda hasta 1930. Once años en el poder. Once más cuatro, quince años. No hubo presidente en la historia del Perú que haya gobernado quince años. Este fue el único. Por eso que pasa la historia. Y la gente lo quería sacar, porque se hablaba de que había ganado las elecciones de forma amañada. Pero este demuestra su carácter. Un 9 de mayo de 1909. Por eso se le llama el día del carácter protagonizado por este personaje. Pregunta de admisión. Católica, año 2012. Miren ustedes. Leguía contó con el respaldo de los sectores más progresistas del Partido Civil, así como del Partido Constitucional. Por eso ganó las elecciones. Y se convierte en presidente de nuestro Perú desde 1908 hasta 1912. Un acercamiento siempre con los constitucionalistas. Un hombre muy inteligente. A este personaje, mis apreciados estudiantes, se le conoce con varios nombres. Mira tú, escúchame bien. Harold, Adriana, Mía, Leonardo, Cagua. A este personaje se le conoce con el nombre de el titán del Pacífico Sur, el presidente Júpiter, o simplemente también el presidente de la Patria Nueva. Augusto Leguía. El Orgenio de Leguía. ¿Cómo estás, hijo? Miren ustedes. Se crea la compañía administradora del Guano. En 1909 se crea la Asociación Indígena. Impulsó la colonización en la selva para la extracción de caucho. Su gobierno tuvo problemas fronterizos. Miren ustedes. Se firmó durante su gobierno el Tratado Polo Bustamante con Bolivia y velar de Río Bronco con Brasil. Se dio la ley de accidentes de trabajo. Todo obrero estaba de repente predispuesto en el transcurso de su labor a tener algún accidente. Ya se pensaba en darle un seguro. en un seguro social, pero todavía no, solamente se estaba masticando esto. Todavía no se podía promulgar. Y ya en el siguiente gobierno vamos a ver que las cosas van a cambiar completamente. Y acá está. Luego del gobierno de Augusto B. Leguía, 1908 a 1912, miren, en 1912 se va a presentar, nada más y nada menos, este personaje llamado Guillermo Billingus. Miren ustedes ese apellido. Guillermo Billingus era un hombre de la aristocracia terrateniente. Contaba con mucho dinero. Bueno, tenía un apellido de lujo, Billingus. Miren ustedes. Este señor ingresa al poder apoyado por la clase alta, apoyado por comerciantes. Miren ustedes. Pero cuando ingresa al poder, se olvida de la oligarquía, se olvida de la clase alta y abraza a quién? Al pobre pueblo. Y le da la espalda a los ricos. Los ricos no los podían creer. Un hombre que pertenecía a ellos, un presidente, un político que pertenecía a ese grupo oligárquico, ahora le daba la espalda para abrazar al pueblo que no tenía nada. Y saben ustedes, este señor abrazó al pueblo, abrazó al obrero. Y los obreros lo bautizaron a este señor como el primer obrero en el Perú. Si yo soy obrero, tu presidente eres el primer obrero en el Perú. Miren ustedes. También se le conoció con el nombre del presidente llamado el pan grande. El pan grande, porque prometió que ese pan que todos los días llega a la mesa de tu hogar, pues durante su gobierno sería más grande. Y efectivamente fue así y se convierte popularmente en el presidente llamado el pan grande. Miren ustedes. Hizo grandes obras. La vida política en el Perú cambió en 360 grados. En 360 grados. Valga. Miren ustedes. Llamó al obrero y le dijo, obrero, ven para acá. Ven para acá. Y el obrero se sacó él y le dijo, a partir de ahora solo vas a trabajar 8 horas, ya no 12, ya no 14, ya no 16. Y durante su gobierno se promulgó, ¿qué cosa? La ley de la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Si vas a trabajar más de 8 horas, esas horas tienen que ser remuneradas. Y empezó con los trabajadores del puerto del Callao. Aprobando esto. Y el obrero le dijo, gracias, gracias, Pillingur, lo máximo. No, 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 un momentito, espérate, todavía tengo más para ti. Mira, todo el año tiene 365 días, ¿cierto? Sí, presidente. De esos 365 días, vas a descansar un día. Ese día será tu día. Tu día de festividad, tu día de descanso, tu día de aplauso. Y ese día lo vamos a llamar el día del obrero. Hoy, el día del trabajador, primero de mayo. Todo primero de mayo se celebrará y se le rinde homenaje a tu labor. ¿Y sabes qué cosa le dijo el obrero? Gracias, presidente, gracias. No, 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 no. Un momentito. Espérate. Bandoza, ahora vamos a cuidar tu salud. Vamos a ver que tú tengas un seguro social obrero. Gracias, presidente, otra vez. Y este personaje te da el seguro social obrero. que hoy en día es... Yo también estoy en el rojo, hermano. Porque yo me moví a los pies. Miren ustedes, entonces, ¿qué más, profesor? Estaba acomodando. Estamos hablando... Me estaba acomodando. Yo lo vi, me levanté, estaba levantando el personaje. Mejor, mamita. Grandes aspectos importantes que van a resaltar su propio nombre. Miren ustedes, y el pueblo, caramba, lo quería. Aplaudía su labor. Miren ustedes, aplaudía completamente su labor. Y los ricos, ¿qué decían los ricos? ¿Qué decía la oligarquía? Desgraciado, hijo de tu madre, te has aprovechado de nosotros. Ahora nos da la espalda y estás con el pueblo. ¡No puede ser! El grupo oligárquico y gamodernista no estaba de acuerdo con este señor. Y ¿saben qué pasó? Ese grupo oligárquico se reunió y todos ellos plantearon qué cosa, sacarlo del presidente. Porque de seguir así, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué hizo el grupo oligárquico? Se reúne, ¿no? Y nombra a un personaje para que lo saquen al presidente Bílico. Por eso es que su gobierno solamente duró, mis apreciados estudiantes, solamente dos años. El presidente, conocido como el pan grande, quiso continuar con más obras. Con más derechos. ¿Para quién? Para el proletariado, para el pueblo. Pero los ricos no lo dejaron. Por esa razón, los ricos nombran nada más y nada menos a un militar que lo podía sacar. Oscar Raimundo Benavides. Benavides se convierte en el protagonista de darle golpe de estado al presidente Bílico. Aquel que concedió las ocho horas de trabajo para los trabajadores del Callao. Este personaje fue derrocado a través de un golpe de estado, nada más y nada menos, por Oscar Raimundo Benavides. ¿Qué pasó durante el gobierno de este personaje? Miren ustedes, la gente se alzó. Guillermo Bílico, un gran personaje en nuestra historia nacional. Este personaje que apoyó al pueblo, ¿qué cosa? Se vino abajo porque va a ser derrotado nada más y nada menos, te dije, por Oscar Raimundo Benavides. Y acá está Oscar Raimundo Benavides, militar de carrera, organizó una junta de gobierno formada por representantes de varios partidos políticos. Y esto lo nombraron como presidente provisional del Perú, con la finalidad de sacar al presidente Bílico y convocar elecciones. Por esa razón es que Benavides solamente va a gobernar un solo año. El presidente Bílico cortó lo que estaba haciendo el presidente Bílico a favor, nada más y nada menos, del pueblo. Y ahora, este convocaría elecciones. Y para las elecciones de 1915, 14-15, se presentaría como candidato, otra vez, el hijo del primer presidente civil, José Pardo y Barrera. Y acá lo tenemos. José Pardo y Barrera, mis apreciados estudiantes, gobernó desde 1915 hasta 1919. Miren ustedes, 1915 a 1919. Y su gobierno se va a caracterizar siempre por apoyar la educación, el desarrollo. Gracias a este personaje, te dije hace un instante, se crea la primera universidad en educación, la Universidad Enrique Guzmán Ibai. Durante su gobierno se dio acceso que la mujer peruana asista a la universidad. Y dicho sea de paso, la primera mujer que ingresa a la Universidad de San Marcos durante el gobierno de José Pardo, va a ser nada más y nada menos, Trinidad María Enríquez. A pesar de que este personaje fue, nada más y nada menos, un personaje que apoyó también al pueblo, apoyó la educación, dio educación completamente gratuita para los hijos del pueblo, una educación básica regular. Este personaje dejaría el mando en 1919 y ahí se presentaría también su amigo, nada más y nada menos, Don Augusto Bernardino Leguía, quien ganaría las elecciones de 1919 y se convertiría en presidente hasta 1930. Miren ustedes, este gran personaje en la historia nuestra, en la historia nacional. Entonces, el día de hoy, mis apreciados estudiantes, hemos hablado de todos los presidentes que conformaron la República Erectocrática en nuestro país. ¿No? ¿Quiénes fueron? Vamos a recordarlos. El primero, nada más y nada menos, que Eduardo López de la Romaña, 1899 a 1903. Miren ustedes, luego se presenta, nada más y nada menos, Manuel Candamo, dejaría de existir. Luego vendría desde 1904 al 8, José Pardo y Barrera. De 1908 a 1912, de 1912, de 1912 a 1914, Guillermo Billingwood. Del 14 al 15, Benavides. Y del 15 al 19, este personaje, José Pardo y Barrera. Gracias, mi apreciado estudiante de nuestra modesta casa de estudios. Ha sido tu profesor César Uribe en esta clase para los estudiantes del tercer año de secundaria. Gracias a prepararnos, ya se están entregando boletas de información, ¿no? Boletas correspondientes al segundo trimestre académico. Esta semanita que viene, tenemos clases grabadas y la siguiente estamos ya con exámenes mensuales. A prepararnos todos entonces, mis apreciados estudiantes, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Se despide cordialmente de todos y cada uno de ustedes. Gracias, un bonito fin de semana. Gracias a cada uno de ustedes, Arianna, Daniel. Yo profesor, cuídese. Leonardo, Angelo. Gracias. Cuídese, profe. Gracias. Un buen día.